Qué rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos de Dígale a Dios en este día. El Evangelio de San Mateo nos recuerda, en aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El texto de este día nos lleva a reflexionar en cómo nos cuesta aceptar la realidad. Jesús está hablando de la realidad que le espera, y la tristeza se apodera de sus discípulos. Una de las tareas más importantes, pero más difíciles de la vida, es aceptar la realidad. Y esto vale tanto para la realidad personal como colectiva. La realidad siempre nos sorprende, nos choca. Pareciera que esta no la quisiéramos que llegara. Nos cuesta aceptar nuestras limitaciones psíquicas, físicas, morales. Nos cuesta aceptar la realidad de los demás. Nos cuesta aceptar que nuestra familia no es perfecta. Nos cuesta aceptar que la sociedad es egoísta, violenta, incusta, corrupta. Nos cuesta aceptar el frío del invierno y el calor del verano. Nos cuesta aceptar sequías e inundaciones. Nada más digamos de los terremotos, tsunamis, erupciones, volcanes, accidentes. Nos cuesta aceptar que este mundo tiene sus limitaciones y que son reales. También existen esas realidades como que no los quiero aceptar. Por ejemplo, los jugadores les cuesta aceptar que han ganado o han perdido el partido y tienden a culpar al árbitro de su derrota. A muchos líderes políticos cuando pierden les echan la culpa a las encuestas, a su asesor. En fin, buscamos siempre no aceptar la realidad. En última instancia nos cuesta aceptar enfermedades, accidentes, la jubilación, el paso de los años y finalmente quizás la muerte. Pero sabemos que es una realidad que a todos nos espera. Frente a estas complejas situaciones, hemos de recuperar la sabiduría de las tradiciones y de la espiritualidad. Ahora, el Papa Francisco nos ha dicho, la realidad es superior a la idea. Hay que evitar el idealismo, el purismo sin sabiduría. No hemos de creer que hemos llegado al final de la historia con la caída del comunismo, como afirmaba y como han afirmado muchas personas a lo largo de la historia. Hay que aceptar las limitaciones, errores y pecados. Hay que aceptar que somos frágiles y de barro. Hay que aceptar las pasividades de la vida, que no podemos cambiar. ¿Cómo aceptó Jesús el fracaso? ¿Cómo aceptó Jesús que iba a morir? ¿Cómo le compartió Jesús que era la realidad que le esperaba? Pero Jesús aceptó el fracaso de su misión, el abandono de los suyos, la tristeza de la cruz, pero convencido de que ese no era el final, que había otra realidad. Y esa realidad, Él la manifestó. Se llama resurrección. Jesús nos ofrece esperanza. El bien triunfará sobre el mal, la vida sobre la muerte. Ni Pilato, ni Caifás, ni Herodes tienen la última palabra. Por esto hay realidades negativas que sí podemos y debemos cambiar. Es posible la conversión. Somos libres para hacer un mundo mejor. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Haciendo justicia. Dando lo mejor de mí. Cuidando mi salud. Enseñando el respeto, la diversidad. La defensa de los derechos de cada ser humano. Bueno, ¿saben? Cuando aprendemos a aceptar nuestra realidad, aprendemos a comprender que el mundo tiene límites. Jesús le manifestó a los apóstoles su realidad. Aunque ellos se llenaron de tristeza, no dejó que la tristeza los invadiera. Recuerda, acepta tu realidad. Acepta tu realidad. No pelees con ella. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.